Bueno, tipo de estrofa, ya podéis que os apunte. En el examen que os van a poner, os van a poner un poema en el que probablemente tengáis que decir el tipo de estrofa que es. No vais a poder decir... No, si, yo ya lo he visto. Lo vais a tener que contar y decir el tipo de estrofa que es, ¿vale? Entonces hay que sabérselos. Primero hay que contarlo. Cuenta los versos. Mira la rima que tienen, si es sonante o consonante. No, pero si, vamos a ver los tipos de estrofa que hay. Están aquí. Esto que os he dado, os lo he dado, ¿no? Vienen, muy bonito porque vienen nada más que el nombre, un ejemplo y el esquema. Entonces, la más simple es el pareado. ¿Qué es un pareado? Pues son dos versos que pueden rimar de forma sonante o consonante y pueden ser rimas de arte mayor o de arte menos. Da igual. El caso es que rimen. Ya está. Por ejemplo... Tú estás muy loca. Y... Te has comprado una foca. Esto es una sinaleza. Tú estás muy loca. Solo tienes cinco. Y te has... Y te has... Y te has comprado una foca. Te tiene ocho. A lo mejor tendría que coincidir, pero no coinciden. El caso es que rime. ¿Vale? ¿Eh? Que suene bien. Aquí pone el ejemplo del caserío mesías. Otro. Lo que me da más miedo es eso. Tío, a la hora de contar. Que me equivoque. ¿Pero vuelves a la tercera, pero no me equivoques. ¿Pero vuelves a la tercera, pero no me equivoques. A, B, A. Con lo cual, B no rima. O podría ser A, A, A. Pueden ser de arte mayor, arte menor. Aquí viene que es... Aquí pone A, B, A. El caso es que por lo menos dos rimen. ¿Vale? Por ejemplo... No me llamen... A mi casa. Todo esto me está ocurriendo ahora mismo. No me llames a mi casa. Llámame... Mejor... Por móvil. Que... Por el móvil o por móvil. Por móvil. Así no pagas la tasa. Ya está. Se me ha ocurrido. Eso es lo que se me ha ocurrido. ¿Qué le vamos a hacer? No me llames a mi casa. Uy, me ha salido. Ocho, qué bien. Llámame mejor por móvil. Ocho. Uy, qué bien. Así no pagas la tasa. Uy, ocho. Qué bien. Me ha salido de forma natural. ¿Cómo serían las rimas? Estos serían de arte menor. Son ocho. Este no rima. Y este rima con este. Rima consonante. ¿Vale? No, yo es que no pongo B. Aquí ponen A, B, A. Pero si es que... Se pondría B si hubiera otro tercero. Como en el ejemplo que viene aquí. Pero es que aquí no... No hay otro. En el ejemplo que viene en el papel que me he dado. Viene un ejemplo. Viene A, B, A, B, C, B, C, B, C. Pero aquí no... Venga. Aquí pone terceto encadenado. Un terceto encadenado es como un terceto. Pero te va arribando así. A, B, A. Y luego B, C, B. Y luego D, C, D. O sea que este va encadenado con este. Y así. A va. Buen grupo de música. Pues yo no voy a escribir el terceto entero. Lo estoy copiando, ¿no? Y luego lo tenéis que estudiar. Con lo que sé esa canción no os va a ayudar a sacar más notas en el examen. Yo no digo nada. ¡Sole A! ¿Qué es una sole A? Me he inventado una, ¿no? Porque dice que la rima es A, no A. Lo que he escrito antes es una sole A, ¿no? Sí. Pues eran de arte menor, rimaban estos dos, y este no rimaba. Pues ya sé lo que es una sole A y ya me he inventado una. Es un terceto con versos de arte menor, donde el de en medio no rima. A ver, ¿entonces es un terceto sole A? Un terceto es de arte mayor y una sole A de arte menor. ¿De arte mayor? ¿De arte mayor es que los sílabas, los versos son de 8 sílabas o más? No, de 8 más, no. De 9, de 10, de 8 o menos es de arte menor. O sea que el oso es de arte menor. O sea, si es de 8. O menos es de arte menor. Una sole A es un terceto que tiene rima sonante y los versos son de arte menor. Por ejemplo, rima asonante, ¿eh? No consonante, asonante. Animales... Aquí está la estructura de arte menor. Animales... Polares. Foca. Oso. Foco. Oso. Arriba. Foca. Oso. Morsa. Otro que se os ocurra. Pingüino. Animales polares. Foca. Oso. Morsa. Pingüino. Otro más. Otro más. No se me ocurre ninguno. Zorro polar. Zorro polar. Zorro polar. Y foca. Y foca. Y... Más llena. No. No. ¿Cómo te decía a ti? Morsa. Ah, morza yo lo he puesto. Bueno, por orca. No, orca no me vale. A ver. Voy a poner aquí orca y aquí morza. ¿Por qué? Porque la rima tiene que ser asonante. Y si pongo orca es consonante. Foca con orca es consonante. Tiene que ser asonante. Tienen que rimar las vocales nada más. La O y la A. Foca. Es una soleá. Yo hago poema. Yo hago poema de las cosas. Me tengo que aprender las cosas con un poema. Animales polares. Foca. Y además lo digo. Lo declamo. Foca. Oso, orca, pingüino. Zorro polar y morso. Qué bonito. Y lo puedo hacer como una soleá también. Animales polares. Foca. Olé. Oso, orca, pingüino. Zorro polar y morso. Ya está. La gente no se lo pasa bien estudiando. Porque no quiere. Claro. Claro. No. Otra. Venga. Borro. Borro. Una copla. ¿Qué es una copla? Una copla es lo que canta la doctora. Ajá. Dile. Es un. Tiene cuatro versos. De rima asonante. ¿Vale? ¿Cuatro versos o rima asonante? Pero el copla lleva a Tirde la O. Eso será copla. El la O. ¿Qué dice? Oye, va a Tirde. Este sale mucho. ¿Cómo se llama tu apellido? Con foto así muy fashion. Yo tengo ganas de conocerlo. Ya, 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 ya. Este es que le gustan las pajaritas. Yo no digo nada. Pero, ¿quién es el de las pajaritas? Este. ¿Tú eres el que hace las pajaritas? Sí. Mande un enlace para que las vienes. Mande un enlace para que vienes una página de Viena de pajaritas. Mande un enlace para que vienes una página de Viena de pajaritas. ¿Pero hace 10 años? Mande un enlace. Esto no lo sé, ¿cómo se llama, coño? ¿Y cómo te ha ido la Navidad? Ahora has vendido, ¿no? ¿Qué la haces a mano? No, totalmente no. Nada de... Ni máquina, ni nada. Las Navidades es porque me ha hecho la Navidad de Nacho Comte. Desde que se la vendía a él, la gente empezaba... ¿Y desde Nacho Comte? ¿Uno sabe que era hermano y entreciso y... Al suelo de todas. No será el que sale con los... con los... con las bermudas. No, ese es un rango. Déjame que venga a entenderla. No, allí, allí. Allí hay dos ordenadores. Ah, tú eres de las pájaras y te digo, mira, tío. Ahora es que se han puesto de moda. Yo ya la estoy usando hace más de 10 años. Pero ahora era muy difícil. Pues yo iba al corte inglés y solo veía las clásicas grises, negras, moradas de estas y ya está. De hecho, te lo he entregado hasta mañana. O sea, una va para Granada y otra para Barcelona. Pues pírate en la de... pírate en la de esta gente, ¿sabes? Pues sí, pues yo estoy cogiendo mi modelo de revista. Los maestros, ya te digo, nadie los conocía y son de Viena y... Deja el móvil, al favor. Mi clase. Deja el móvil. Dame el móvil. Es que... es que más. Es que son cosas... ama el móvil. No, no, no. No, no, el señor no los ha usado. Ya, ya, ya. Da igual. Ahí sí que no se usan seguro. Miradlo. No lo toquéis. Hay una cosa que se llama... ¿Cómo es? Nomofobia. 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 Que no podéis estar haciendo el móvil. El último alquiler chino es quitarle tenerlo 24 horas sin móvil. ¿Puedo seguir? Me voy a inventar una copla. Esto no lo vais a ver hacer ningún profesor, ni lo va a hacer nunca en el resto de vuestra vida. Que os haga una copla conforme os va explicando una copla. Nunca. No lo vais a ver ni os lo va a hacer nadie. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente es más fácil... Como hacen la mayoría, copiarse de los libros. Pero luego cuando lo haces tú, te denuncian los vídeos. ¿Vale? Ellos están copiándose continuamente, ¿no? Cogen cosas, explican cosas que otros inventados. ¿Entiendes? No tienen mucha imaginación. Yo sí. Una copla. Tiene rima sonante. Tiene cuatro versos. Y estos dos los riman. ¿De qué la hago? Del desamor. Hay temas universales. De la vida. De la fugacidad de la vida. Escarpedien. Aprovecha la vida. Aprovecha el día. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Que viene el examen. Y te cogerá. Y te cogerá. Sí, puede ser. No, es que lo que tú has dicho no me vale porque entonces la rima es consonante. Yo creo que sea sonante. O sea, a partir de la última estudiar cogerá. ¿Vale? ¿Vale? Si no rima. Si rima. Si rima. Estudiar cogerá rima. Rima sonante. Coincide la última vocal. Ah, vale. Ya está. Eso es rima sonante. Si rima. Noé, Ave María, pronto serán mía, pero... Hay tipos de rima, ¿no? Que tú puedes... Depende de la rima, pues... Tú puedes ver tipo interés en cerca de la canción. Cuarto. Cuarteto. Cuarteto. Tiene esta rima. A, B, B, A. Si es mayúscula es que son versos de arte, ¿cómo? Mayor. Si es mayúscula, mayor. Si es minúscula, menor. Y la rima es consonante. Cuatro versos. Rima, consonante. Este es más divertido. ¿Por qué? Porque tienen que ser más largos. Vamos a intentar hacerlo en decasílabos. ¿Vale? El otro día... Por la calle... ¿Cuántos tiene? El otro día... Por la calle... Ose, no me vale. Tienen que tener once. El otro día por la calle... El otro día... Iba por la calle... Y... Vi... Ahora que estamos en carnavales... Vamos a tener un poco en el alcalde, ¿no? Que dicen carnavales... Pues puedes meterte con la... Y vi... Una calle... Llena de macetas. Y vi una calle llena de macetas... Once. Toma ya. ¿Cómo era? Que algo queríamos... Que tiene que ver con el alcalde... Que tiene que ver con el alcalde... Este pone... Que tiene que terminar en esta... Tiene que terminar... ¿Eh? Pero tiene que terminar en esta... No, no, no... Y no tenía mucha aceta... Y vi una calle llena de macetas... Y además que pide el alcalde por medio Urbano, ¿no? Urbano A Urbano le gustan más que las tetas Urbano Y ahora que rime con calle Valle, calle Y lo tiraron a la calle Y lo tiraron a la calle ¿Por qué no? Pongo otra gorcita Alcalde no me rayes Que pongo otra gorcita Alcalde y no me rayes No me rayes El otro día Iba por la calle Y vi una calle llena de mar Uy, vi una calle, calle de repente no pega Una avenida No, y vi una Casa Casa llena de macetas A Urbano le gustan más que las tetas Pon otra cosita al carden No me rayes ¿Qué pasa? Un poquito a poco Un poquito a poco Bueno Firma Venga Venga Te doy la idea Te doy la idea ¿Vale? Pero no te la voy a cobrar Unas pajaritas Que tengan por detrás dos condoncitos Entonces haces negocio los dos Claro Entonces tú Ves una tía Y la haces así Y hace la pajarita a ti Y ver los dos condones Ya de cables Hasta de cables O sea Un informático de estos Super no sé qué Que se queda con el obstinante Con chicos Y me dice que era una pajarita de cables Estoy al chino Compré los cables Estos normales de telefonía Y el centro O sea Los dos kilos En vez de a Y el centro Lo coge con tela Y con esto Lo tengo que poner con tela Digo Este lo habéis copiado ¿No? Sí A ver este más inspirado De esta forma ahí tenéis ejemplos ¿Eh? Sí, ¿no? Pues si te hubieras metido en internet Estaban todos planteados No, yo hubiese sido Había aquí planteados Cervantesio Espera Sí, bueno, hay un montón A, B, A, B A, B, A, B Es igual que O sea, hace cuatro versos De arte mayor Rima consonante Cervantesio A, B, C Rima consonante Y la rima en vez de C A, B, B, A Es A, B, A, B Que a lo mejor parece más Común, ¿no? A mí A, B, A, B Me parece más común que A, B, B A, B, A, B A, B Venga Respecto al ERE Del Ayuntamiento A ver lo que se me ocurre ¿Eh? Respecto al ERE Del Ayuntamiento Entonces, que lo clavo, ¿eh? Y ya sabemos lo que vamos a poner Respecto al ERE Respecto al ERE Del Ayuntamiento Yo el ERE Que echaron un montón de gente Que echaron gente Respecto al ERE Del Ayuntamiento Han echado a gente Sin ningún criterio Dejado a familia Despertó al ERE Del Ayuntamiento Han echado a gente Sin ningún criterio Dejado a familia No tiene que rimar con miento Y ya Dejado a familia Si, podría hacer aliento Y iba a poner sentimiento Vale Pero a mí También pega Sin ningún aliento Ay, señor Alcarde Que cabrón No Que rime Esto no es muy serio Con ERE Esto no es muy serio Ya está Es aún Cerventesis Gente que se le ocurre Gente que no Tú sabes Ya te digo Y otra gente que Oh, se me ha ocurrido algo Oh, voy a cobrar mucho dinero Por ello No La gente que somos creativos No Porque inventamos cosas rápido Así Sí No Es que tampoco es Una gran cosa Hay gente que Oh, me he inventado Ha escrito No sé qué ¿Tú lo que quieres Es ganar dinero? Un verse Se la ha escrito En fin ¿Borro? Pues ese creativo No es Coge cosa de sitio Copiarla y pegarla Y luego ponele tu nombre Ese no es ese creativo ¿Eh? Ordena las cosas Según dice la Junta de Andalucía Y decir Uy, esto lo he hecho yo Lo he ido copiando Y lo he ido pegando Conforme ha dicho la Junta Para vender libro Para ganar dinero Redondilla Redondilla La única diferencia Con el cuarteto Es que son de arte menor Es ABBA Que rima consonante Pero son cortitos Son de arte menor Hacemos una mini redondilla Por ejemplo De arte menor No lo pongo porque están minúsculas Esa es la rima Consonante de arte menor Entonces, por ejemplo Uno mini Una mini redondilla De insultos Vamos a hacer una mini redondilla De insultos No porque no rima nada con su normal Eh Mala persona Mala persona Zafio Ojo, algo que rime con zafio Que sea un insulto No es Mala persona Zafio Una persona zafio Una persona Sin educación Muy bruta Zafio No, no, no Mala persona Tunante Mala persona Tunante Maleante Muy bien Maleante Y que rime con ona No, no vale cabrona No, no, no Mala persona Tunante Putona Tampoco Que no sea tan fuerte Estamos usando insultos Pero no fuerte Mala persona Tunante Maleante Metiéndonos con alguna política de Valencia Gran ladrona Eh Que me denuncien si quieren Mala persona Tunante Maleante Gran ladrona ¿A quién? ¿A quién? Claro No hay que decir palabrotas Mala persona Tunante Maleante Gran ladrona Y no hay que insultar En fin Eso no nos va a ayudar Cuarteta Cuarteta Esto es divertido El que no se divierte Porque no quiere A mí Me dicen que la lengua Mira, lo que más me gusta Es cuando Yo es que soy de letra Yo es que soy de ciencia Y yo Esto es divertido Yo estudio física Me divierto Estudio química Me divierto Estudio esto Y me lo paso como un enano Cuarteta E A B A B Venga Otro insulto ¿A quién insultamos? Deriva consonante Y de arte menor ¿A quién insultamos? A la urbella No hombre No hace falta Hay gente que se hace falta Pero hay gente que ya Con abrir la boca ya A la urbella A la urbella ¿Qué es Bella? ¿Qué urbella? La urbella ¿Quién es esa? Una que se lo dispuso Yo creía que era la profesora Digo Pero eso es de salva No Esa fue diputada del PP Y porque le hizo un video Arranido Ah Vale Esa A ver El videojuego no es de Que tuvo unas cosas tías Y A ver Político Otra vez maleante No Político ¿Y antes de dos? Sí Político tiene cuatro Tampoco nos podemos ir mucho Político Narigudo Narigudo Porque tiene nariz muy grande Es crítico Eres boludo Político Narigudo Es crítico El estado de la nación Eres boludo Rima Son de arte menor Rima Forma consonante Estamos insultando Y no estamos usando Ninguna palabrota Pero no es una palabra Allí es una palabrota Todo este hecho Trabajo en argentino Con mi padre Y dice Igual Como gilipollas aquí Igual que ahí dice La cocha de tu madre Terminamos la de cuatro Con la cuadernabía Y ya Hoy esto se acabó Cuadernabía ¿Cómo? ¿Esta es la última? De hoy sí Mañana daremos El otro caso Hemos dado Las de dos Las de tres Las de cuatro Cuadernabía Esta luz Los gallegos Los gallegos Los chafas Ya estamos Vamos a ver A mí lo de catorce Es que cuando un verso Tiene catorce Es que son dos ¿Vale? Sí Siempre rima con lo mismo Entonces Son versos de catorce Pero es como si fueran Dos versos pequeñitos De siete Si me quieren Vente una cuadernabía En gallego No Consonante Con prima Y con arte Consonante Sí De catorce Es de arte mayor Venga Un verso de catorce Aquí me tengo en mente Una historia grande No me vale cualquier cosa Venga A ver Lo que sea Catorce Venga Hay que inventarse Una historia larga E.T. volvió A España Con su bici Que sigue Conviendo Y ahora En España E.T. volvió A España Con su bici Ahí queda poco Déjalo E.T. volvió A España Con su bici Tenemos diez Tenemos doce Extraterrestres Vuelve a España Con su bicicleta Espérate Extraterrestres Extraterrestres Vuelve a España Con su bici Trece Vamos a dejarlo en trece A veces Te puedes tomar tu Sí, sí, sí Ahora Es que Es que Sí, pero entonces Es un quince Y además Tú tienes Vale, vengo Tú tienes Además tú tienes Que terminar con esta Es que con I-C Es más difícil Bueno, pues quitamos En su Y se En bicicleta En bicicleta Ya está Se la encuentra En crisis No, se encuentra España en crisis Y en Se la encuentra En crisis Cien O justo Todavía llamamos siete Espero que termine neta Esa pólvora ¿Esa pólvora? ¿Ocho? Llegamos siete Y con mucha Corrupción Ahora somos Corrupción 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 Y de Corrupción Repleta ¿Sí o no? Sí ¿Cuánta parte Se la encuentra En crisis Y de Corrupción Repleta Toma ya ¿Y qué? ¿Qué más? Le he terminado neta Al ver Al ver Al ver Cómo estaba El país Le damos siete Le dio un jamacuco No Le dio un jamacuco No Hay que terminar Venga Al ver Alquiló una patineta Puede vale ¿Y qué hizo con la patineta? Y dale con la teta Alquiló una patineta A ver Una tartaleta Una tartaleta No Ya 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 Que traía Y se fue Y se fue Al congreso A tirar una tartaleta A usar Una metralleta Ya vamos a la cárcel Tú sabes Como está la cosa ahora Como escuchan este video Me decís Está Te va a atacar Y un policía Con un autosí Que lo controla